este es un mundo muy duro esta muy duro vamos a ir al baño y ya vengo para que nos lo pasemos vale pues pero hey carlos hey papi todo bien papi que hace por acá no nada pues vamos a sudarlo no papi venga si te llaman pues este juego está difícil listo agarale agarale pues pero también para que nos lo pasemos la pasemos juntos la pasemos juntos yeah papi así es bien 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 papi it's been a long day without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again we've come a long way from where we began oh i'll tell you all about it when i see you again when i see you again damn who knew all the